Es un riesgo espeluznante de horror, el que nos va a dar detalles, Carla Atencio. Así es, vamos Carla, adelante, buenos días. Compañeras, nos encontramos en Surquillo. Para darles una referencia, nos encontramos en la intersección de la calle San Lorenzo, en la cuadra 8, con Angamos, en la cuadra 12. ¿Qué es lo que ha pasado? Los vecinos, cerca de las 5 de la mañana, empiezan a saber, escuchar a quienes tienen cámaras de seguridad también, y eso va a ser determinante para este caso, un pequeño incendio. Se sabe después que quien estaba envuelto en estas llamas era un hombre indigente que estaba en esta zona, como en otros barrios también, hay quienes han perdido la casa y, bueno, de alguna forma son conocidos, el barrio, amigos de los vecinos. Este hombre ha sido ya identificado, lamentamos mucho la forma en la que ha perdido la vida y responde al nombre de Guillermo Palacios, un hombre de 71 años. Según hemos tenido información, ya que aquí ha llegado personal de serenazgo desde muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, como les decimos, ha iniciado las llamas, se percatan, sobre todo unos vecinos que se encuentran cerca y que tienen una cámara de seguridad que será determinante para este caso, que esta persona se encontraba en esta situación, ya no se le ha podido ayudar. Se sabe que este hombre estaba bastante delicado, enfermo, ya le costaba mucho levantarse en los últimos días, y es por eso que algunos vecinos lograron tener el nombre de este hombre, porque trataban de gestionar para él un DNI. Este sujeto ya no estaba mayor y no tenía DNI vigente, tenía solo una libreta electoral y querían que pudiera tenerlo el CIS, y para ello estaban tratando de tramitar un DNI. Es por eso que habían podido obtener algunos datos de su libreta electoral, y lamentablemente esta ayuda que trataban de darle los vecinos, pues no ha podido concretarse, porque él ha perdido la vida en llamas. Una situación muy terrible, nos dicen que no han escuchado mayor situación, solo se reportan estas llamas, los vecinos llaman a serenazgo sin saber lo que estaba pasando, y sin duda vamos a seguir en este punto para poder tener más detalles sobre lo que había ocurrido. Aún no hay claridad sobre cómo se ha generado esto. Sí, realmente tremendo el caso, porque al parecer este indigente era, pues como tú bien lo explicas, conocido, querido por el barrio, porque querían ayudarlo. Me queda una consulta, ¿no? O sea, ¿alguien inicia un fuego y él se ve perjudicado? ¿Él mismo inicia el fuego? ¿Se tiene esa precisión de qué pasó con él? ¿Por qué termina envuelto en llamas? Aún no hay una precisión al respecto, por eso está aquí personal de la policía, ha llegado personal de la policía de Surquillo, también el Ministerio Público ya ha llegado aquí a la zona, se espera que puedan realizar algunas diligencias, pero también el levantamiento de este cuerpo, es una situación delicada, como les decimos, los vecinos están consternados, porque si bien no era un familiar directo, pues era alguien que conocían de la zona que estaba cerca, y que estaba delicado de salud, y es por eso que estaban tratando de darle esta ayuda, que finalmente se ha visto consumido su cuerpo muy rápido, muy pronto, sin que ellos se hayan podido ayudar. Una pena, sin duda. Se rescata también el trabajo que han pretendido hacer los vecinos, pero lamentablemente ha habido un desenlace fatal. Vamos a estar con el desarrollo de esta información más adelante, Carla, contigo, cuando tengamos más detalles sobre este terrible hallazgo. Tenía también sobre eso un desarrollo de la información, Carla, atención. Un hombre que ha sido encontrado quemado. Compañeras, ¿cómo están? Hemos regresado, sí, aquí a Surquillo, estamos con la vecina Berta Kiferina, cuyas cámaras de seguridad que usa aquí, por supuesto, por un tema de protección contra la delincuencia, habrían podido captar lo que sería el inicio de este incendio que se llevó la vida del vecino Guillermo Palacios, un hombre que había quedado en la calle. Señora, cuéntanos un poquito sobre él. Usted nos decía, él vivía cerca a esta zona de una vivienda que finalmente fue demolida, y por eso quedó en esta situación. Así es, señorita, buenos días. Nosotros lo llamábamos Willy, y él se mantenía acá en esta cuadra, en San Lorenzo, en la cuadra 8. Todos lo socorríamos con comida, con ropita, agua, y últimamente ya se sentía delicado de salud, ya no se levantaba de donde estaba, y se le notaba la piel amarilla, ojeroso. Parece que ahora en la madrugada pasó el incidente este de que sentiría frío, prendió fuego y ya no pudo apagarlo ya, porque no se le veía pedir auxilio, no se le escuchó pedir auxilio, solo las manos que levantaban, pero ya no pudo hacer más. ¿Usted ha podido visualizar las imágenes de su cámara de seguridad, tengo entendido? ¿No ha logrado ver hasta el momento que alguien se acerque, que alguien haya podido iniciar, otra persona, digamos, en fuego? No, aparentemente no, se ve en la cámara que como que él mismo prende el fuego por el frío, y como le digo que ya no la pudo apagar. Una situación muy triste, compañera, porque hay tantas personas que tienen esta situación de calle y ante el frío, que está cambiando nuestro clima, esta pequeña garúa que tenemos las noches y recrudece. Quizá este señor Guillermo Palacios estaba empezando a encender algunas velitas, nos dicen, para tratar de protegerse un poquito, y eso podría haber desencadenado la situación. En el enlace anterior nos contabas que son los vecinos quienes intentaron ayudarle, tratando de actualizar su libreta militar, su libreta electoral, para pasarla como un DNI, pasarla a la actualización del documento de identificación. Esto no fue posible, pero entonces eran los ciudadanos que lo veían en la calle quienes trataban de ayudarlo, pero no se conoce ningún familiar entonces de este señor. Tenemos entendido que existirían algunos familiares lejanos, lo que decimos, seguramente estarán llegando aquí en los próximos minutos, y ya se les debe haber dado aviso por parte de los conocidos. Uno de ellos es quien nos comentó la situación del CIS, que querían intentar por eso actualizar su libreta electoral, para que tuviera un DNI, tuviera ayuda por la situación de salud que se encontraba. Otros vecinos más bien habían, digamos, tomado la misión de poder darles un platito de comida, como la señora Berta, porque este vecino pues estaba siempre muy cerca a su puerta y ella trataba de ayudarlo así. Una pena, la verdad. De verdad que sí, de verdad que sí, porque se trataba pues de un vecino que era indigente por muchos años, pero dentro de todo recibía el consuelo, el apoyo de los vecinos, y por una mala maniobra termina de esta manera. Muchísimas gracias por la información y bueno, vamos a seguir atando.